Seguimos hablando con Ceci Mauletti y hablamos recién fuera de cámara de esto, ¿no? Que vos tuviste la suerte de que esa mano te va guiando o alguien, algún ser que te quiere mucho, te va ayudando a que vos puedas poner en palabras lo que uno va sintiendo que tanto seguramente lo queremos hacer. Fui que en la vida te dicen, tenés que plantar un árbol, tenés que tener un hijo y tenés que escribir un libro. Bueno, a mí todavía me falta escribir el libro y en su momento llegará o no, pero a veces nos cuesta poner en palabras lo que estamos sintiendo y qué bueno poder plasmarlo para que otros de alguna manera sientan que esto que te pasó a vos nos puede pasar a muchos o a todos porque son cosas que nos pasan. Sí, sí, porque nos atraviesan, creo que la vida nos atraviesa absolutamente a todos y depende de cómo encaremos la vida o el propósito en el cual... Y yo creo que mi propósito honestamente es trascender, trascender a través de los libros, trascender a través de mis experiencias, a través de lo que sé, a través de lo que puedo compartir. Ahora, ¿a qué edad empezaste y cómo fue el primer libro? O sea, ¿cómo arrancaste vos con el primer? Porque yo creo que una vez que haces el empujón inicial ya después como que pareciera que es más fácil. Sí, sí. Primero creo que desde mí, ¿no? Yo hablo de mí, a todos lo vivenciamos de manera diferente porque he leído biografías de diferentes autores y todos lo encaran y escriben de manera diferente. O comenzaron de manera diferente. Yo, en mi adolescencia, comencé a escribir que todos los compañeros y compañeras escribía la obra de teatro para el día de la primavera, escribía algún poema para relatar el día del maestro o el profesor, pero siempre escribiendo. Lo mío era escribir. Y bueno, como te dije anteriormente, cuando... Bueno, después cuando me enamoré por primera vez, ese enamoramiento de adolescente, poemas, y escribía lo que me salía, lo que surgía, lo que sentía. Por eso uno de los capítulos, creo que es el 2 de este libro que saco ahora, se llama El Adolecer de la Adolescencia. Claro, es la parte, diríamos, linda de la adolescencia porque uno siente que tiene toda la vida por delante y que no es así. Los años corren súper rápido, pasan rápido. Y por el otro lado, La Soledad de la Adolescencia, que también está plasmado en un escrito que se llama Letargo. Pero vos empezaste en la adolescencia y todo eso lo juntaste, lo recopilaste, si bien no los publicaste, pero le diste un formato de libro. Claro, dije, bueno, iba a editar... Es grande. Sí, sí. Lo hice en el 2015, estaba por editar el libro primero, Corrupción Educativa, Educando en Corrupción. Cuando surgió una situación económica que después no pude hacerlo porque no es barato editar un libro con todo lo que implica. Y honestamente no soy de pedir favores en cuanto a eso porque siempre te piden algo a cambio. Y yo, a ver, si vos haces un favor, creo que el favor, el dar, tiene que ver con esto de no esperar recibir del otro lado. Bueno, entonces como la gente confunde eso y yo en eso soy muy particular, prefiero hacerlo sola y no deberle favores a nadie que después, honestamente... ¿Cuántos libros escribiste? Bueno, ¿cuántos libros? Y debo tener como 10, 12 libros escritos. El Poemas, el de Corrupción Educativa, el del Desafío de Ser Persona, 30 cuentos infantiles. Sí, 30 cuentos infantiles, tengo frases escritas, tengo ensayos escritos, tengo dos novelas. ¿Siempre con lo real? Sí, sí, totalmente. ¿Siempre con experiencias personales? Siempre con lo personal, sí, totalmente. Y ahora llegó este hijo que ya nació de otra forma porque gracias a Dios este se publica y este ya está editado. Sí, 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 sí. Sale ahora en diciembre porque fue, bueno, antes de... La verdad que es un placer cuando Natalia del Editorial me llamó para contarme de la novedad que había sido seleccionado como novedad 2018 por la temática y el carisma del libro. ¿Cómo se llama? Este se llama Retazos de Emociones y Vivencias. Palabras esculpidas con el cincel de mí. ¡Ay, qué hermoso! ¿Y este libro va a estar en las librerías a partir de cuándo? Mirá, en diciembre, en la segunda quincena de diciembre sale una tirada anticipada de 50 libros. Vamos a estar haciendo la presentación en algún lugar cultural de acá de Río Cuarto, pero va a estar presente en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires a través del editorial. Así que, bueno, ya voy a estar avisando por la página, por el sitio web que tengo, que es www.mcmauleti.com. Voy a estar avisando, publicando... Tengo la misma sigla, MC. Sí, sí. ¿Se casó? María Cecilia. María Cecilia, MCM. Y, bueno, este, en realidad, para apurarme a mí misma a sacarlo y enfrentar el miedo, porque, honestamente, hay... Ahora no te queda hoy. Ahí está, ahí está. Cuando uno rompe, como los artistas, ¿viste?, cuando van a escena que dicen tenemos que romper el pánico escénico, bueno, romper el miedo esto de publicarlo, si sirve, si no sirve, si va a gustar, si no va a gustar. Este, sí. Y, entonces, dije, bueno, lo voy a armar, como ya tengo todo escrito, me va a ser más simple armarlo y voy a publicar primero este. Y, bueno, así surgió. Así que, próximamente, si Dios quiere la presentación, volvemos a repetir el título. El título es Retazos de emociones y vivencias, palabras escritas, palabras esculpidas con el cincel de mi alma. Hermoso título. Y, bueno, la verdad que vamos a estar atentos, entonces, para esa presentación. Bueno, si Dios quiere Río Cuarto te va a acompañar. ¿Sabes por qué? Porque, primero, porque es hermoso lo que vas a escribir. Eso no me cabe ninguna duda, porque es el reflejo de la persona. Y, bueno, y eso es lo más importante. Es la presencia. Exactamente. Y, segundo, porque Río Cuarto se ha tornado una tierra de muchos lectores. Antes, es como que un tiempo atrás, está como más caído el mercado. Pero hoy, por hoy, gracias a Dios, no sé si es porque han crecido también los escritores, porque hay más círculos de lectores. O sea, se han como... Eso creo que también se está fomentando un poco más el tema de la lectura. Ayer es para cómo escribir. Entonces, es como que creo que ha crecido mucho. Entonces, estoy plenamente segura que te va a ir fantástico. Y, bueno, Cési, cuando estés en otras tierras con tu libro, que seguramente va a llegar y volar muy alto, acórdate de nosotros, de seguir dándonos notas. Y, bueno, Cési, el mejor de los éxitos en esto. Un gusto haberte tenido en el programa. Un gusto, de verdad. No, gracias a vos, Marisa, por haberme acompañado en esta quimera, digo yo, en este camino, en este tramo del camino. Porque todavía queda mucho por recorrer. Muchísimas gracias por invitarme. Entonces, sí, gracias.